Hola, bienvenida a este canal. Te habla Zayder Hernández de Creación de Zaywin. En este canal encontrarás varias listas de reproducciones que te ayudarán con tu creación. Anillos, aretes, collares, pulseras y mucho más. Cómo ponerle precio a nuestras creaciones. Si estás iniciando, te recomiendo que empieces por ahí, ya que así sabrás cuánto vale cada una de tus creaciones. Todos estos enlaces los estaré poniendo debajo de este video en la cajita de descripción. Ahí solamente le das click y te va a llevar a cada una de estas listas que están en nuestro canal. Te preguntarás, ¿y qué es lo nuevo en este canal? Sí, lo nuevo que te traigo a este canal es manualidades para bisutería. Vamos a estar haciendo nuestras manualidades, todo solo para la bisutería. Vamos a estar haciendo exhibidores, cajitas, bolsitas, las etiquetas, todo lo que tenga que ver que sea para nuestra bisutería. Si te gustan estas manualidades, te invito a que te suscribas, que te deja la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. Si te gusta la idea, déjanos un comentario debajo de este video y no te vayas sin dejarnos un me gusta. Esto nos animará a seguir creando contenido para ti. Eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en un próximo proyecto. Así que no te lo pierdas porque va a estar muy, pero muy bueno. Gracias.